Shhh Grrrrrrr ¿Cuál estamos durmiendo en el SBN? ¡SBN! 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 ¡Hostia! ¡Me cago en el puto niño! ¿Tú qué haces aquí, tío? ¡SBN! Hostia, es para darle, eh! ¡Para darte! ¡Para darte! ¡Que Dios! ¡Que no se puede pegar! ¡Brrr! ¡Cojones! ¡Coño! ¡Que no nos quede más! ¡Que no nos quede más! ¡Que no! ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Que no! 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 ¡Que te follen! ¡Que no! ¡A ver! ¡Que te vayas a la mierda! ¡Hola! ¿Qué pasa, gente? Y bueno, pues... Estoy aquí jugando al mare, esto, o como se diga Y... ¡Yo que sé! ¡Que coño! Me han dicho que le da un... ¡Que te cagas! ¡Un cagre para cagarse! ¡Yo sé ni de que va! Y bueno, esta es la primera vez que juego y a ver... A ver lo que pasa Si me escucháis gritar como una nenaza O lo que sea, pues Pues Joder ¿Qué coño es eso? ¿Un cúter? Es un cuchillo, se ha rotado las venas Vamos a ver Mario ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no se abre el puto Mario? No se abre Hostia Joder Vale, ya va Cosas paranormales o algo así, tío Vale, ya me estoy acojonando La puta linterna que no ilumina nada, joder ¿Qué hay, tío? Me recuerda al Lenderman, tío Madre mía Joder ¿Pero a dónde tengo que ir? Hostia ¿Eso qué coño es? Joder En la putísima me cago Dios ¿Qué coño es? Hostia Faltamos de miedo Hostia Me cago en el puto niño ¿Tú qué haces aquí, tío? Hostia Es para darle, eh Para darte Pero es para darte Que Dios No se puede pegar Cojones, coño No, no Que te follen Que te follen Que te follen Que no, que no No Que no Que te follen Tu puta madre Que te vayas a la mierda Hachos No, hagas que me sigue No, 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 no Que no puedo andar ¿Por qué no puedo andar? Dios ¿Qué hago en el puto niño? ¿Sabes que es donde he empezado, no? A ver, no he hecho nada Dios Joder Que cague Que cague Madre mía Dios Joder No vuelva a jugar esto Dios ¿Qué coño? ¿Pero por qué estos ratos son en mierda? Joder No Y tus putos muertos No, no, no Hostia ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño era eso, tío? Madre mía Joder ¿Qué coño era eso, tío? ¿Qué coño era eso, tío?